Música Tenía yo un tío, tenía una fábrica de pinturas, entonces ese como agente de ventas y un día le vine a ofrecer pintura a la que ahora es mi esposa que tampoco me compró nada Le dije, bueno pues ya no me vas a comprar pintura, no me compres pero de todas maneras yo seguí viniendo a visitarla y mira que me casé con ella Tenemos muchos años de dedicarnos a esto y pues ya le aprendimos bien a base de la constancia, también de no hacer las cosas como lo hacen todos los demás Pienso que en la vida de todos tienes sus altas y sus bajas porque yo siento que todo lo que te pasa es culpa tuya O sea, no es culpa ni de la inflación O sea, no es culpa ni de la inflación O sea, no es culpa ni de la inflación